El aceite, concéntrate mi amor, échalo ahí, eso, todo, todo, es una taza de aceite y dos mezclas para pastel, y ahora, como esta, ok, agua, ok, Skye, los huevos, seis huevos, 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 y va a ser uno, uh, no tanto, ok, ahí, ahí déjalo, con los dos, huevos, 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 hue ¿Y cómo se dice en inglés? Es polvo. Sí. Más, más, más. Mezcla más, mezcla más. Ok. Mezcla, 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 mezcla. Mix, 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 mix. Y aquí tenemos los tres colores. Y Skye está disfrutando. ¡Wow! ¿Está rico eso? Mmm. Ok. Vamos a meterlos a hornear por 25 o 30 minutos. Vamos a hacer con chiclosos derretidos en el microondas. Estrellas para decorar el pastel. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! Y el color tiene que ser un poco más, creo. Ok, entonces vamos a hacer blobs all around it. Y entonces Skye va a ayudar a spread it out. ¡Sí! By the way, we didn't mention that this is a 4th of July cake. Skye is... Y ya que le pusimos todos los colores, vamos a girar con un giratorio de pastel. Ok. Ok, entonces con tu espátula mantienes y le das vuelta. O como puedas. Am I doing the right with? I don't know. Ok. Go, 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 go. Do you like it Skye? Woooo! No more, daddy. No more, no more. No more. No more, daddy. No more. No more. No more. Oh my God. Y ahora que ya está, vamos a agregar un poquito de brillantina. Ajá, brillantina para que sea más festivo. Ajá, ajá. Ajá. Más brillantina, más brillantina. Mucha más. Más brillantina. Ok. ¿Puedes mirar la brillantina Skye? Chiqui, 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 chiqui. Wow, me encanta. Oh, oh. Chiqui, chiqui. Es ok, mami. Todo es bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Tina. Vamos a darle vuelta. ¿Te gusta tu pastel? ¿Lista para el pastel? Vamos a poner los cuetes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Papito te va a ayudar. ¿Ves lo que es? Es como... De acuerdo. Vamos a probar el lugar. Ponlo en medio, a un lado. Ponlo así. Papito te va a ayudar. ¿De acuerdo? ¡Viva la independencia! ¡Viva! 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 Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Acha. La proxima. Proxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.